Muy buenas noches señoras y señores, un placer para nosotros presentarles un resumen final de noticias a través de BTV Canal 32, Guillermo Tejeda y un servidor Miguel Ángel Lúñez. Tenemos el placer de acompañarles durante la próxima hora analizando la situación nacional e internacional, señor Tejeda. Buenas noches, bien, como todas las noches aquí en este resumen final de noticias, ¿no? Mira, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha recibido al dominicano, nuestro presidente Luis Abinader, una visita anunciada con muchas expectativas, se dice, dice el presidente Biden que las relaciones bilaterales están en su mejor momento, pero no se ha dignado en tres años que lleva el gobierno, la administración de Abinader, de designar un embajador y lo más elemental en las relaciones diplomáticas de dos países es la designación de sus respectivos embajadores. Eso habla de una muy buena relación, de un respeto mutuo en las relaciones que tú tienes con otro país y la ausencia... Un trato de igual a igual en términos de Estado. Exactamente. Y aquí las relaciones se han mantenido, las relaciones bilaterales, diplomáticas con Estados Unidos. Estados Unidos, la administración Biden la ha mantenido al nivel del cargado de negocios, algunas veces hasta interinos, hasta interinos encargados de negocios y no ha habido forma de que se designe un embajador. Se habló ahí de Haití, es cierto, pero también se habló de unos problemas que enfrenta la República Dominicana y que ha estado investigando el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que tiene que ver con el aspecto laboral en distintos sectores, varios sectores de la economía agrícola. Pero sobre todo en el tema de la caña y de la industria azucarera. Y otros rubros importantes que son de exportación. O sea, de esa visita hay cosas que se ven y cosas que no se ven. El presidente Luis Abinader tratará de utilizar esa visita a la Casa Blanca para utilizarla en sus aprestos relacionistas, pero hay gente... La parte que le afecte no la van a sacar por ahora. No, no, no. En los próximos, en los días por venir se sabrá al margen de la sonrisa protocolar, de la visita protocolar ahí en el Salón Oval de la Casa Blanca, todas las risas. Vendrá el truño por la medida que nos conviene porque no todo es color de rosa, ni siquiera en la gloria. Exactamente. Usted, amigos televidentes, damos las gracias como todas las noches por preferir este su resumen final de noticias, el programa donde usted se ha enterado de lo que otros tendrán que comentar. Pero mañana. Pero dígame de inmediato, señor Tejeda. Como decíamos, el presidente Joe Biden recibe a Lucy Beneder en la Casa Blanca. Dice que las relaciones están en su mejor momento, aunque Estados Unidos lleva tres años sin embajador aquí en Dominicana. El mandatario norteamericano dice que la asociación entre Estados Unidos y la República Dominicana es más fuerte que nunca para ampliar oportunidades económicas y contrarrestar la corrupción. Los expresidentes latinoamericanos congregados en el país en un foro regional que busca fomentar un diálogo constructivo y mayor prosperidad. Leónel Fernández cuestiona al gobierno por la voracidad con el cobro del anticipo a los pequeños y medianos empresarios en medio de las dificultades. Se aclara un poco, poco el cambio en la onza. Ahora podrá tomar préstamos internacionales y subir los pasajes en su condición de empresa pública, entre comillas. ¿Con qué ganamos con eso? Otros dos de la operación Antipulpo en Libertad para afrontar acusaciones Magali Medina y el exdirector del FOMPER, Fernando Rosa. Señores, el senador de Santo Domingo, Antonio Tavera, cambia el discurso como el letrero de su guagua, de la que eliminó la no reelección con la que vendió su candidatura en la campaña pasada. En tanto que la Junta Central Electoral comparte el avance del proceso con los delegados de los partidos políticos que deben ir depositando sus candidaturas. Los gatillos alegres se disparan solos en la Policía Nacional que según recuento han ejecutado unos 70 ciudadanos en su mayoría jóvenes de varios pobres de la capital, Santiago y otras provincias. Van cuatro muertes a manos de la policía en las últimas horas, lo que dispara las alarmas de organismos de derechos humanos y de legisladores. Lo admite ahora la vicepresidenta de la República con el mayúsculo de sol de la zona colonial. Falló todo en materia de seguridad, pero no han caído, no ha caído ninguna cabeza responsable de esa negligencia. Me dicen que en la reunión del lunes hubo un zafarrancho mandándole la culpa a Politur, no, tú no llamaste aquí a la policía, bueno la policía no se da cuenta de lo que no quiere. Además, en la zona colonial, aquí Politur se concentra solamente en Puerto Plata y allá en Punta Cana. ¿Y Politur tendría capacidad de respuesta a ese tigreaje que había ahí? A ese tigreaje pesado según me cuentan. Eso no era para Politur, eso era para una policía más con mayor nivel de respuesta, ¿verdad? Exactamente. Pero la policía es una. Ellos son organismos especializados. Delante de la burocracia que hay aquí, porque aquí se ha creado una serie de burocracias, aquí hay cuerpos especializados de seguridad portuaria, cuerpos especializados de qué sé yo qué, cuerpos especializados de... No, 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 una serie de cuerpos especializados, las fuerzas armadas de la policía que solamente han ensanqueado la burocracia, pero la capacidad, la alisteza, la capacidad de respuesta de esos organismos especializados sigue siendo solamente para cobrar los incentivos y altos salarios que se traen en el presupuesto militar y policial. Así se inicia este su resumen final de noticias. Ya volvemos, señores. ¡Gracias! ¡Gracias!